¿Quieres sentirte como una reina? Milton Gallego Makeup es el indicado. Aquí podrás encontrar corte, cepillado, tinte, maquillaje profesional y diseño de imágenes. ¡Suscríbete al canal! Visítanos en la calle 12, número 564, barrio El Centro, Andalucía. Encuéntranos en las redes sociales como Milton Gallego, para que siempre luzcas glamurosa y destaques tu belleza natural.